muy buenas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a dragon ball sparking 0 llevo ya un par de días o tres jugándolo me he conseguido todos los personajes a lo mejor debería haber hecho un vídeo probando sparking 0 pero bueno quería hacer unos combates contra la cpu de momento contra la cpu después nos meteremos seguramente a trastearle al online a ver qué tal estoy esperando que se lo compre mi hermano para jugar online y después ya si eso me meto yo a darle vamos a echar unos combates contra la cpu de momento vamos a elegir contendientes aleatorios 5 contra 5 bueno ahora mismo está sale aquí bills pero vamos vamos a elegir 5 a los que toquen vale mira krillin el primero pues nada el tito el primero quien nos toca ahora gorjeta super saiyan de super no está mal quién más bueno damas podría estar mejor el equipo variopinto bien ahora goten super saiyan 3 venga y por último keflash super saiyan 2 muchos saiyan hay aquí y ahora vamos a enfrentarnos a el equipo contrario a ver quién nos toca el buh gordo majin buh kava super saiyan 2 vale contra la cpu he jugado poco la verdad hostia kail super saiyan berserker la broli hombre napa creo que el equipo está un poco desequilibrado eh buh madre mía rosy la madre que me trajo bueno pues vamos a iniciarlo vamos a iniciar combate le llevo metidas casi 20 horas eh estaba esperando este juego desde que tenía 12 años chaval cuidado porque la cpu es muy hija de puta eh sobre todo krillin que es una mierda minchan un palo pero vamos allá vamos a intentar hacer algo uy mierda te pillan así por la espalda estás jodido eh vamos a intentar jugar con todos vale los personajes tía oh ha cambiado kava super saiyan 2 cambiamos nosotros venga damas yo sé es que la laura tío lo que es el que es increíble de cojones cabrones como bueno aquí cada ven aquí bueno podemos seguir dando en esto es lo que tiene a ver si le pillamos es jodidamente increíble este juego es la hostia vale enganchado bueno ha caído vamos otra vez a sacar a krillin la vida del rival no se ve pero bueno me tapa mi geto pero bueno disfrutar de mi de mi geto oh mierda no lo he movido bueno krillin estás jodido eh bueno krillin estamos bien jodidos eh vamos a intentar hostia bueno está muerto krillin era de esperar pobre krillin no no ha podido bueno pues vamos con gogeta super saiyan no me voy a transformar bueno no lo sé ya veremos guapísimo esto eh dios las caras es increíble puto juego impresionante le metemos el super así por la cara a ver qué pasa se lo va a esquivar eh pero bueno es que tenemos mucha vida gogeta tiene tiene mucha vida eh y que cabrón napa guau no ha entrado es complicado pillar estas mierdas a veces es que la hostia el juego es jodidamente increíble a ver si lo enganchamos eh la madre que me trajo joder que juegazo de la puta madre vamos a ver vamos a sacar a gotens vale que no hemos no lo hemos sacado todavía bueno ha salido hoy mierda quería contrarrestarle pero no tenía aquí joder bueno hay mierda para la garrie ahí está guau su ataque tenía preferencia eh madre mía chaval venga vamos a cargar napa otra vez pobre napa eh me vas a contrarrestar eso a mí una pita podría estar jugando este juego toda mi puta vida eh con lo fan que soy yo de dragon ball es que me 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 verte la hostia esto ah vale eso es para paralizarlo vale la verdad hemos cagado bueno napa amigo le podemos hasta chulear bueno pelea canon mierda me pilla esto eh menos más que ha chocado ahí con algo no sé que cojones ha pasado a quién no hemos sacado a kefla bueno ha caído el monstruo el majin bu vale dónde está no lo hemos visto allí o mierda qué ha pasado que no no ha continuado la bueno a tu parte de metal que se ha caído un poco de Nos lo vamos a comer con patatas Ah, bueno, menos que no tiene su alcance Si no Nos lo habíamos comido Rosy, ya no me acordaba que estaba aquí La maldita No lo ha enganchado bien, creo, con eso A ver, ahora Vamos ahora Ahora sí Es que no lo habíamos pillado ¿Quién sale ahora? Otra vez, Keir Oh, there Ya está, ¿no? Hemos acabado con todo Ah, no, queda Rosy ¿Dónde está? Bueno, hemos perdido a Krilin A ver, búscala, búscala Allí Joder, intento desaparecerle, eh Su puta madre Me iba, coño Estoy ido a tomar por saco Bueno, hemos jugado con todos Creo, ¿no? Creo que no me he dejado ninguno Hay combates disputados como el Krilin 5 Bien, bien, ahí Subiendo de nivel Vamos a echar otro Vale, vamos a echar 3, 4, 5 No sé los que... Hasta que me aburra Son larguillos ¿Vale? Porque son 5 contra 5 Vamos a quitar todos los que tenemos aquí de personajes Quitamos todos Y elegimos aleatorios ¿Quién ha tocado? Bergamo Venga Bien, no he jugado todavía con Bergamo ¿Eh? Kale Super Saiyan 1 Eh... Bueno, no sé... Ya nos ha tocado antes Pero bueno El Niñato Gohan Kale Normal Y el jodido Broly 100% de poder Vale, estos son los que vamos a llevar nosotros Y en el otro equipo Vamos a ir quitando Vale En el otro equipo va a ir el Trunks De cuerpo a cuerpo Hostia, el monaco Me cago en su puta madre Sí Bueno, ha tocado, ha tocado Estamos jodidos, ¿vale? Caulifla El Cell Junior, tío Y Cell Primera forma Bueno Vamos a iniciar Vamos a ver qué tal Se da este combate Porque el monaco me va a fundir, ¿eh? Hijo de puta Este juego llega a salir Cuando yo tenía 12 o 13 años Y me había Muerto del gusto Vamos a ver Joder, qué paliza me va a pegar, cabrón Es que no me deja hacer nada Ya el aura de vergamos La hostia Guapísimo, ¿no? ¿Quién ha salido ahora? Vale, Cell El Cell normal Venga, hermanos Venid ¿Lo pillamos? No El Trunks otra vez Está jodido Vengamo, ¿eh? Este ataque me ha gustado, ¿eh? No, pero... Este ataque me gusta, ¿eh? No lo cargamos Ahora, al cargar no lo cambiamos Bueno, espérate Todavía no está muriendo Buah, el monaco Monaco, baby Está buscándome todavía el monaco Eso Puedo aprovecharlo Ahí estamos A los monacos Esto es que hay que tirarle así Pero bueno Vamos a... Bueno Se puede hacer Guapísimo ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacerme? Puta madre Que la parió Joder Quiero desaparecerle Cuando me he puesto Cuando estaba jugando antes Me salía Pero ahora Mierda para mí Bueno, la ha enganchado Bueno, más que persigue Como su puta madre esto La quitamos del medio Nos la limpiamos Guapísimo el ataque Joder Guapísimo, cabrón Ahora vamos a cambiar A Kayle, ¿vale? El monaco Es que el monaco Es una puta atrocidad Mira, cabrón ¿Quiere Arturo? Aquí no ha cambiado Hasta el Junior pero en el puto mierda este y 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 el monaco más difícil a lo mejor era el del el del modo historia eh pero a la segunda me lo cargué tampoco venga otro más lo dicho aquí yo podría estar todo el puto día vamos a elegir otro otro mapa vale el torneo está guay venga que está guapo como se desalojan los las gradas y eso eso está guapísimo va a tardar un ratillo vale vamos aquí quitándolos ahora si me toca alguno repetido no lo voy a ostia tensinghan y si nos elegimos un equipo de puta mierda no otra vez que él no joder a ver venga mi colo el boom malvado tío el monstruo maldad pura bien gran equipo eh quien es es bowjack 100% de poder bien uh hildegard no me gustan los tíos gigantes pero bueno ha tocado vale aquí lo tenemos ahí está en el fondo el puto amo vale vamos a ir quitándolos esto si tocan repetido ya he dicho que no lo voy a poner vale ostia el soldado de freezer esto si que es un puto amo gotenx vale el niño el joven gohan ostia puta pero que cojones todos saiyans hombre las probabilidades son altas porque ostia satán nene bueno están están jodidos eh vamos allá tenshinhan contra el soldado de freezer empezamos empezamos fuerte un combatazo jajaja 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 aved Да ajajaja jajaja voy a ayudar fc el soldado de freezer ya claro estaríamos en rato el espacio Vamos a intentar hacerle algo. Esta cara que pone ahora Piccolo me encanta, es bestial. Esto, esto. Me corro vivo, eh. ¿Qué vas a hacerme, Goten? ¡Uy, mierda! ¡Mierda, no me deja! Para ver el ataque final, más que nada. No ha caído el cabrón, eh. Ahora sí. ¡El Gohan! ¡Hostia, me lo he comido con patatas! No, no llega aquello. Me cago en su puta madre. Ah, se ha destransformado, ¿qué cojones? No, no ha entrado. ¡Hostia, Super Saiyan 2! La transformación es increíble, joder. ¿Qué vas a hacerme? Venga, hazme algo. Se ha destransformado otra vez, no tiene sentido esta mierda de... Ha hecho el gilipollas un rato, ¿no? mierda vamos a meterle esto no va a entrar pero me la suda mierda haciéndolo así muy 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 jodido así for the for the lulz mierda no lo he visto venir cabrón es que como te tires a lo loco estás jodido muy tirándote normal también nada nada no le va a dar tampoco no he hecho muy tarde ah pues hostia adiós todo el mundo venga creo que si ha entrado ahí está guapísimo así esa misma técnica se la hace Gohan en la peli que está buscándome gilipollas ven aquí hombre satán donde está amigo ahí está quien nos queda nuestro amigo Hildegard satán ven aquí si si es un nivel vamos es tan pequeño el hijo de puta que no le doy si Hildegard tan grande vamos a tirarle aquí a tope no le ha dado mierda satán mira es que los enemigos gigantes no me gustan nada está guapo que estén y tal pero es que Hildegard es muy malo tío se me ha cubierto satán el puto amo yo que me ha movido dios que hijo de puta es que no le doy ahora yo creo que si se lo traga el fuego ahí está a chupar a chupar la satán tío el Hildegard es que no me gusta nada tío además es uno de los gigantes más lentos a lo mejor luchando contra otro gigante y tal pues mira pero él solo uff penoso el hijo de puta venga echamos el último y ya vale que va a durar el vídeo sino ahora aquí vamos a elegir otro el mundo del Kaioshin venga y esta vez voy a elegirme un equipo de mierdas personajes malos a propósito este no es el torneo del del poder es el torneo del perder porque si empezamos por aquí arriba a ver el de Daimax que no lo tengo la tienda me la ha jugado no me ha mandado el código pero bueno empezamos con nuestro amigo Yamcha seguimos con a ver estoy mirando aquí nuestro amigo Chaoz si hombre Chaoz si vamos a ir con el patata de de las fuerzas especiales Guldo Guldo alias el patata vamos a ver por aquí abajo creo que había alguna mierda ¿no? Babidi y por último vamos a elegir estaba pensando en uno ahora y se me ha ido de la cabeza joder a ver si lo veo Tatá no me lo voy a poner pues Tatá es que no hace nada es una pedazo de mierda y en el en el otro equipo vamos a ir quitándolos y lo vamos a poner random Kaba el doctor Gero Vegeta luz gigante su puta madre y hostia el puto Zamas fusionado la fusión esta corrupta de mierda nos van a pegar una paliza de 3000 pares de cojones pero aquí estamos Yamcha es el jefe es el más alto así que es el jefe a ver que conversación tiene seguramente Yamcha vamos a ver dónde va dónde va que está aquí puto Yamcha el amo el tema de los contraataques lo llevo muy mal tío y Joder, tío Que quiero desaparecerle al cabrón Y no me deja Pero bueno, voy a lanzarlo así A ver qué pasa Ah, bueno, pues mira Ha habido suerte La animación es Jesucristo, ¿eh? Vale, fuera el puto Kaba Cambiamos de tío Está el doctor Gero allí Venga, chao, te toca Hostia Bueno, estamos jodidos, ¿eh? Chao no se mueve siquiera Miradlo Va el cabrón recto Es un jodido robot No le podemos hacer la La explosión, ¿vale? Porque, bueno Es un gigante Pero podemos hacerle cosillas Habéis visto, ¿no? Ahí estamos Ven aquí, ven aquí Creo que los rebotan, ¿no? Los lanzamientos estos, sí Bueno Cuidado, no, chao Es que luchar contra un gigante Es una mierda, tío No vamos a poder, ¿eh? Chaoz Chaoz, tígale No, chao Ya lloró Puta madre que lo parió a esto Ya lloró tampoco lo pilla, ¿vale? Eso sí que lo engancha, ¿eh? Slug de mierda Cuantita mierda de Yajirov Muere, coño Los putos enemigos gigantes Los odio, tío Vale, Doctor Gero Y la cámara allí Al Doctor Gero Si podemos pillarlo, ¿eh? Joder, nene Menos mal Vienes a por mí Creo que tengo prioridad, ¿eh? Ahí estamos Tampoco le quita mucho, ¿eh? Hemos ido a piedras, el máquina, ¿eh? Ha cambiado, hostia Estamos jodidos Mierda La potencia de Yajirov Esa es demasiada, ¿eh? Nos pillamos Si es que yo Es meterlo por meterlo Sabiendo que no lo voy a pillar, ¿eh? Mira cómo se cura El puto Yajirov Con las semillas Senzu Zuleándole aquí Al puto Zamas fusionado, ¿eh? Bueno, Vegetta Me ha... Joder, hijo de puta Me acuerdo en el Regging Blast Que Guldo tenía un ataque de mierda Que perseguía al infinito Estaba súper roto y nadie lo sabía, ¿eh? Esto, hostia Es igual en este Porque si es igual en este En el online Es un win, ¿eh? El puto Guldo Como os descuidáis Lo voy a probar, ¿vale? Voy a... Y me deja, ¿vale? Voy a intentar irme lejos Y me deja Voy a intentar irme lejos Voy a lanzarlo A ver si lo esquiva Si no lo esquiva Porque en el Regging Blast Ya os digo que era ¡Uh, es rapidísimo, cabrón! ¿Lo habéis visto, no? Aparece en el sitio Prácticamente Bueno, estoy jodido Estoy muerto Uf, se lo esquiva Porque es la CPU, ¿eh? A lo mejor Pero... Está jodido Guldo, ¿eh? Ya está la mierda Pobre Guldo Bueno, pelea caro Me vas a atacar, cabrón Puto Yancha luchando Contra Zamas, ¿eh? Está... Na... como pelea con la bola la primera vez que me lo elijo vamos a hacer muy poco con Babidi uy, uy qué pena que no esté por separado uy, uy Jakob no está y el ataque final es diferente al del Zenkaichi 3 también joder, puto doctor que no es de mierda es un rayaco es con el rayo con el que mata a Spopovich no está mal ah, vale eso es para protegerte de algún ataque de lo que sea mira que Babidi me da un asco tremendo remebundo estoy jodido de vida pero es Babidi no te lo comas mira, saca la mierda esa para golpear también son personajes chorras de cojones pero está guapo a la mierda ah, vale eso es para paralizarlo hostia es que todavía queda el Zamas tío mira, mira, mira el Babidi ah, no llega mucho ah, ahora se ha acercado gilipollas bueno bueno ha muerto el jodido Babidi ¿quién quedamos? allí ya está, ¿no? joder ah, no que queda el Dr. Gero ¿quién nos queda por aquí de...? no nos queda a nadie así nos queda chao a ver si podemos matarlo ahí estamos bueno, bueno bueno, bueno ah, que queda Vegetta me cago en su puta madre me pensaba que quedaba lo hacemos igual lo hacemos igual hombre esto hay que ganar con esta mierda a chuparla míralo lo logré lo logré la primera pelea que ha ganado en su vida chao y bueno lo dejamos aquí llevamos casi una puta hora realmente ha costado trabajo matar a estos desgraciados con los personajes estos de mierda pero el juego está guapo me tengo que meter en online a elegirme personajes de mierda también para intentar trolear a los pro players tipo que se eligen siempre por los Goku ultra instinto Gogeta Super Saiyan 4 Gogeta Blue Vegetto lo más top de lo top y tú te eliges a un chao o te eliges un guldo o alguna mierda así y joder mola trolear así que bueno lo dejamos aquí este Sparky espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo